¡Hola! ¡Buenas a todos! Vamos a empezar con... ¡Eh! Estúpido juego, ya te había elegido esto en... ¡Vamos a empezar con el Pokémon X! A ver... Estamos en el live stream, por cierto, por si no lo sabéis, aunque creo que esto de aquí abajo más o menos lo deja ver. El live stream, twitch.tv, forcemithrandir y eso. Importante, antes de empezar, si quiere darle a star y todo eso, para la gente que le interesa verlo en live stream, con otras series que he hecho antes, he subido, antes de hacer un live stream, todos los vídeos estaban ya disponibles en YouTube. Puede que no me dé tiempo esta vez a hacer eso. O sea que... cuando veáis esto, intentaré subirlo lo más rápido posible, meteros en la página y seguirme en... en Twitch o algo, o en Twitter o algo, porque... lo anuncio en YouTube de todas formas también, pero es mejor verlo por varios sitios a la vez, pues si no os dais cuenta, porque... ya digo, no es... puede que os saltéis cosas y de repente os vais a unir a un live stream a medio, puede que estemos más avanzados. Intentaría subirlo todo a tiempo, pero es que a veces es imposible. Tengo mil cosas y... ahora mismo de tiempo estoy un poco jodido. Así que intentaré subirlo lo más que pueda, pero probablemente no esté en YouTube justo por donde nos quedemos por live stream. O sea, cuando empecemos un live stream, puede que os estéis saltando alguna cosilla. Pero bueno, empecemos. Ah, espérate, empezamos ya con esto. Puerdos, oye bien, creo que el micrófono me voy a poner un poquillo más para acá. Bien. Un momento, ni siquiera me vas a dejar leer. Bienvenido a tu aventura, Pokémon o alguna mierda de esas había dicho. Es un gabacho. No sé si se me van los ojos para... Tengo la 3DS aquí abajo. Se me van los ojos a la 3DS y a la pantalla no se dan de mirar. Pero bueno, Ciprés. Son gabachos en este juego. No sé cómo es posible... ¿Cómo demonios nos han podido vender el juego en el que son gabachos los personajes y el último que eran yankees? Yo creo que no triunfo tanto. No lo comprendo. Bueno. Oh, Dios. Debería ponerle voces a la gente. Ya que los de Nintendo no son de doblaje. ¿Por qué me entienden estos marrones yo solo? Me llamo Ciprés. Soy el profesor Pokémon de la región de Kalos. Soy un capullo y me peino con el... con cortinilla así, aunque tengo una merena de la hostia. El mundo está lleno de las criaturas adorables llamadas Pokémon. Son seres fantásticos y misteriosos que se encuentran por todo el mundo. Algunos corren por los prados, otros vuelan y otras surcan las aguas. Humanos y Pokémon vivimos en perfecta armonía ayudándonos mutuamente. Voz de francés, pero es que no estoy muy seguro cómo ponerle... No, no es un gentleman. Es el típico tío que al señor que le corta el pelo le llama estilista. O sea, cuando a una persona llama estilista al que le corta el pelo ahí pasa algo raro. Bueno, a ver. Voy a jugar como... como personaje masculino. Paso de... paso de montarme la... la movida de esto de hacer una mujer sexual. Vale. Lo del aspecto... Me da igual. Si tenéis... Bueno, a ver. Tener en el chat... Ay, podía haber... Podía haber sustituido y respoger. No me he dado cuenta. La próxima vez. Supongo que saldrá más. Es el profesor Pokémon. Pokémon que coja... Por cierto, los iniciales y todo eso... Si queréis decir en el chat... Recomendar... Cuál... Cuál... Con cuál empezamos. Y bueno... Cuando hay que tomar decisiones de esas... Decir en el chat... Intentaré llevar la cuenta... Y el que salga más o menos más... Pues... Lo cogeré. Pero bueno... Por ahora... Diseño del personaje. Luego esto se puede cambiar, me parece. Así que... Espero que se pueda cambiar. Lo de los Pokémon después. Lo del Pokémon inicial y todo eso... Pídate... El de anime. Pídate el de anime. ¿Cuál? ¿Es este? ¿Este o este? Porque los tres son jodidamente anime. A mí no me jodan. El color de piel. Si me lo pillo rubio, alemán... O... Normal entre comillas... Aunque es más blanco que la leche... O Nigga. El zubio. El normal. Generic. Vamos a coger normal. Vamos a coger normal. Venga, normal. Abre un poco. Le he dado a la B. Porque la 3DS... Han decidido que era una buena opción... Tener la B abajo. Vale, perdón. Perdón. Ajá, ya veo. Así... Ya que estamos. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Bueno, a ver. Lo del nombre. No quiero movidas raras. Voy a ponerme... Voy a ponerme el nombre normal. ¿Cómo cojones? Ahí. Déjame sacar el estilo. Vamos a tardar menos. Dime que lo he escrito bien. Así que te llaman Mithrandir. Sí, no. ¿Por qué no? Te pega. Me gusta la persona. Es que será la partida que utilice luego cuando juegue por mi cuenta. Así que... Eh... De acuerdo. No sé qué. Vivirás. Emocionantes aventuras humanos y Pokémon. Adelante al mundo de los Pokémon. Por cierto, bueno, a ver. Importante que lo meta esto en el primer vídeo. Experiencia con Pokémon tengo de... Sobre todo primera generación, pero hasta la tercera generación. Jugué rojo, oro y plata y rubí. Y ya más de allí no he pasado. Cuarta y quinta no tengo ni puta idea. ¿Por qué sale la planta de abajo rara? En el Mario Kart salía guay. Salía bien. O eso me pareció a mí. Vale, bien. Eso. Que probablemente... O sea, de cosas de nuevas generaciones, de cuarta y quinta no tengo ni pa' joler la idea. Y de... Y probablemente veréis mucho dragón y mucho... Y ya está. Dragones e hiperrayos. Que es lo que funcionaba en mi época. Es una joyu. El Gamepad tiene una pantalla. Como la... La publicidad... Es raro. Porque de toda la vida de Dios... Eh... En el Pokémon ponían la consola anterior. O sea... Eh... En el primer Pokémon ponían una NES. Pese a que la Super Nintendo ya estaba. Y creo que siempre iban una generación por detrás. En... En las consolas que tenías en tu puñetera casa. ¡Hola, mamá! Buenos días, Midland. Y parece que has descansado bien después del trajín con la mudanza. ¿Vale? Sí. Nos hemos mudado bien. Estupendo. Te veo lleno de energía. Pero bueno. Te has mirado del espejo. Si parece que te hayas caído de la cama y has bajado rodando por las escaleras. Anda, sube tu cuarto y ponte algo decente. Que ya no son horas de andar en pijama. Como que no mamázme el desayuno. Eh... Podrían... Tenía que haberse... Yo no sé. Nintendo tenía que haberse vuelto un poquillo más adulta. Yo quiero... Hubiera molado más personalización en el personaje. Yo quiero... Que el personaje hubiera sido un cuarentón ahí en ropa interior. Así. ¡Ah! Me va a cazar Pokémon. Y se viste para salir. Me he perdido la mitad del diálogo. Bien. Creo que... Me he mirado al espejo y eso. Y... Luego... He jugado un poquillo para probar, por cierto. Y... 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 Y no sé a qué cuento de qué viene esto. Pero vale. Casa nueva, vida nueva. ¿Qué tal si empiezas por salir a saludar a los vecinos? Vale, mamá. Pero el caso es que... Me hagas un sándwich. No despiertes a mi Raihorn. Déjalo dormir al pobre que está muy cansado. Vale, bien. Estupendo, estupendo. Se nos hace con un pájaro. Ay, ¿cómo se llamaba este? Fletching? Fletching, sí. Fletching. No hay nada que ver. O sea, que alguna cosa del principio del juego lo sabré un poquillo más o menos cómo va. Y... Tal. En casa no hay nada que hacer. No hay nada. No hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Vamos a poner una voz Que desentone muchísimo Así hola, ¿qué tal? Me llamo Serena y vivo en la casa de al lado Somos vecinos Y yo soy sana, encantada, encantadota Y hemos venido a buscarte, ¿sabéis? Aquí en la región de Kalos vive el profesor Ciprés Que es un individuo de Pokémon muy reconocido Pues bien, el profesor nos ha pedido ayuda A cinco chicos, ¿cómo lo oyes? La que me te intriga es que puede haber ¿Cómo puede haber oído Hablar de ti? Que te acabas de mudar a Pueblo Goceto La manera de poner los nombres De cuadros y pinturas Y cosas así Me queda un poco raro haber puesto la cámara en la derecha Porque la pantalla la tengo a la izquierda Y como la cámara lo invierte Voy a estar mirando afuera de la pantalla Vamos a ver si podemos hacer una cosa al respecto Dejarme un segundo romper la cuarta Para ir a salir de la fantasía Un momentito por favor Puedo invertir aquí la cámara Porque va a ser lo mejor No, hacia abajo no Así Ahora está totalmente descentrado Perdonarme un segundo Esto lo tenía que haber preparado antes Y me había que dejar un rato para prepararlo Y aún así Aún así Así está mejor Más o menos Si podemos cuando mire para allá Miro para allá Vale Mejor Como si fuera un espejo Vale Perdonar Eso Podemos continuar Oye, de momento ¿Por qué no vamos tirando al pueblo de al lado? Así podemos conseguir nuestros Pokémon Me muero de ganas de ver al mío Sí Estoy súper emocionada Venga toda pastilla Vamos No hay pereza La niña pequeño agrullo No O sea, no No Además, Grullo es un boss Un boss de Boss masculina Por cierto No estoy investigando aquí una movida Nada No estoy Hay que hablar con toda la gente De toda Chiquillo, no huyas Jo, yo quiero un Pokémon Si tuviera uno ir a todas partes Con el Bien Vale No tengo Pokémon tampoco Pero bueno Esta creo que es la casa de La vecina ¿Cómo se llama? Serena ¿Puedo robarle cosas? Que eso siempre está bien Golimear Uh, papeleras Está vacía No sé si No sé No sé No sé yo No sé si me gusta Que las papeleras Estén vacías En estos juegos Ah, por cierto No he visto al Rayjorn Hola Rayjorn Me ha querido Grande No me ha percatado Tú ya hablo contigo No, sí Paso de ti Los adelantos tecnológicos Me tienen encantado Usando los modos de conexión Uno puede buscar amigos Que estén jugando en ese momento Y parárselo en grande con ellos Guay No sé si estoy conectado online Parece que no Eh, por cierto Eh, ay, cierto Tengo que mirar el puto PC ¿Cómo no he mirado el PC? Un momento Mamá Ya he vuelto Ah, esto Ahora te puedes sentar en las sillas Es todo 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 un avance Está consultando el PC Que le ha regalado su padre Hmm Interesante Porque en estos juegos Nunca tienes padre Bueno La figura del ¿Qué hay con los japoneses Y la figura del padre En los RPGs? No, en serio En ningún Pokémon Tienes padre Yo creo O en alguno sí O sea Se sabe que lo tienes Pero No es un juego No está nunca en casa Primero Vamos a irme al aventurero Abre el menú con el botón X Segunda Vamos a irme al aventurero Bla 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 Y guardar Y eso Pues no me ayuda mucho No hay poción Lo cual es extraño Porque siempre viene En la tercera generación Sí que es el líder del gimnasio Eso sí que me acuerdo Pero Pero Ya Aún así No está nunca Vamos a continuar Lo bueno Es que te dan las zapas Nada más empezar Puedes correr desde el principio Que eso es una ventaja Grande Supongamos que está Diciéndolo Serena Misandir Estamos aquí No No me convence Tengo que poner otra voz Cinco amigos A ver El club de los cinco ¿Qué voces les pongo? Esta es la chiquilla Justo ahora estamos hablando de ti Venga Siéntate Hola Misandir Contigo ya estamos todos Voy a hacer las presentaciones Me llamo Serena Y este es Misandir El gordo El gordo y grande Tiene que tener voz De bonachón Tiene que tener una especie De voz de gorón Se me ocurrió Antes que vos ponerle Ahora no me acuerdo Si No caigo Ah eres justo tal y como Sana te ha descrito Vale Misandir Este es Benigno Se pierda por la música y el baile Y este es Trobato Benigno ¿En serio? Que siempre saca sobre los ententes Pero nunca Es el nerd Es el nerd del grupo El chiquillo ¿Cómo tiene? Dios Es pelirrojo Es un error de la naturaleza No es posible Tiene que tener Un pozo suave este Encantado Por cierto Para que haya más colegueo Me gustaría llamarte Por algún apodo ¿Qué te parece Super M? No ¿Cómo ni hablar Peque M le pega mucho más? No ¿Tú qué opinas Trobato? Trobato La voz de la discordia ¿Qué voz le pongo a este? Es que No quiero ponerle un grullo Porque es que va a salir bastante Dejar de decirme que le ponga grullo Que grullo no sé si le pega del todo Era Era distinto Porque grullo es el Que se pasa de listo Pero voz de empollón Tiene que tener voz de empollón No puede tener voz de grullo Tiene que haber otro personaje Que se merezca grullo Estos no se lo merecen ninguno Son gentuza todos ¿Creéis que me vente un apodo Para alguien que me acaban de presentar? No creo que sea de muy buena educación Pero Solo para que sana Deje de insistir ¿Qué tal Mr. M? No, es el mejor por ahora ¿Qué tal si decides tú Y sumo tu apodo? ¿Qué le pongo? Estos no Han cogido la primera letra Y se han puesto una palabra antes No es que sea No es que sea gran cosa ¿Algún mote? ¿Algún mote? Force Sería lo más lógico Ah, venga, sí Vamos, vamos a avanzar Y, Firce, ¿no? Las pantallas estátiles y yo Nos llevamos muy bien Como se puede comprobar esto Vale Vamos a dejarlo así Cuanto Cuanto antes sigamos ¿Quieres que te llamemos Force? O sea Muy bien Force te va de perlas Como está el proyecto Iniciales Ir dejando ya iniciales Javi Mira A ver los que El que salga más Y eso ¿Vale? Iniciales Es decir Como está de mi estar Yo también te llamaré así ¿Vale? Venga, Beni Benigno Benigno Me gusta el nombre de Benigno Me encanta No te hagas de robar Y muéstranos a los Pokémon Que van a ser nuestros futuros compañeros Es el Es el Es el El camello del grupo Este es el que les va a proporcionar Los Pokémon iniciales Vale Para otro vato y para mí Fue todo un acontecimiento Conocer a los nuestros Seguro que a vosotros también Os morarán cantidad Ponen Ponen muchas frases Así Hechas que no sé yo Si me convencen Elige un Pokémon Vale Fennekin Chexpin Froakki Es decir A ver que vaya viendo Froakki Un Fennekin Fennekin Agua Hostia Cualquiera Torchic Lo conseguiré Probablemente Hágalo del Pokerregalo Este Como se llame No recuerdo el nombre Regalo misterioso Puede ser Froakki Eso que más ha salido Uy espérate Todavía está la gente diciendo Picado el nariz No hay Chespin Por ahí Nadie vota por Chespin Nadie le quiere Es que es feísmo el cabrón Lo siento ardilla Pero es que Froakki ha salido A ver Venga ya Confirmación oficial Javi Tienes la última palabra Cuenta Si has podido contar Más o menos Y dime Ahora potan Chespin Evidentemente Como puede ser De otra manera A ver Ahí puede haber Cierto Del lag Del este Froakki Es el que ha salido Pues Froakki Tendrá que ser El rano Los Pokémon Plantas Siempre son Discriminados Y es que si Yo no conozco Bueno no sé En primera generación A veces se cogía Bulbasaur Entonces se cogían A Charmander Y algunos Los Magisters A Al A A Joder A Bulbasaur No A Squirtle Vamos Chariza Chariza ¿Quieres ponerle un mote Al Pokémon que has elegido? Sí Mote Por otro También quiero que me digáis Mote Si veo alguno que me mola Lo pondré Si no a lo mejor Me invento alguno Pero vamos a darnos prisa Mote para el rano Por cierto Espérate un momento Que esto lo había preparado Antes Había preparado La interfaz en Youtube Se va actualizando Cada Pokémon nuevo Que consiga Aquí Solamente he podido preparar El primer Pokémon Porque son los tres Que me van a salir Pero Ahí está Vamos a actualizarlo Y entramos a ir El rano Nombre de ninja A ser posible Un nombre de ninja Estaría bien Porque luego se convierte En ninja Es una mujer Es femenino La ninja Nombre de Kunoichi Entonces Hostia Afrofucios Algo Algo del Algo del Mario RPG No había caído No había pensado En nombre Dios flora No Nene está bien Nene por ahora Tiene Malou Es que ha salido femenino No sabía que los iniciales Cambian Siempre todas las ranas Del juego Son Alguien que lo haya jugado Ya El inicial Siempre es el mismo sexo O te sale al azar También Si no yo mientras Se me ocurre Froggy 50% O sea que Pueden salir Pueden salir De ambos sexos Los iniciales No lo sabía Pensaba que los iniciales Estaban ya Predefinidos Bueno a ver Que tenemos por ahí Yo por mi le pondría Froggy Por el Sonic Adventure Nene estaría bien Pero es que no le pega mucho Nene es amarilla De toda la vida Froggy este La rana El froggy así azul De agua Es un poco raro No se No se me ocurre No se me ocurre más A ver Que decidís Entre Nene o Froggy O si tenéis alguna recomendación más Pero rápido Hay cierto delay en el chat Por cierto Así que si soy muy impaciente Y todavía no habéis escuchado eso Te tardo a los prisas Froggy era con 2G ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí Va, empezaré con Froggy Ya parece que es lo que más Ha salido Así que Es que a Nene no le pega Es que vale Luego La evolución de este Pokémon luego es un ninja Pero aún así No le pega ser No le pega ser femenino A la rana esta Pero bueno ¿Quieres que pongamos el mote Froggy? Sí Vale, pues yo me pido A Fennekin Que es tan buenísimo Como yo Hombre, sí Es mono Aunque lo que me inquieta No sé si habéis visto Sana creo que se llama La tía esta El diseño que tiene Que tiene como lazos en el traje Me recuerda al Pokémon este ¿Cómo se llamaba? El Pokémon este Emo que metió en la quinta generación Sin venir a cuento Bueno Hola Chefpy Me llamo Serena Encantado de conocerte Conocer a ti Voy a convertirme en Entronador de Pokémon Te voy a cambiar la voz Luego Te voy a cambiar la voz No me gusta No me gusta Y va a salir mucho La Serena Williams esta Ah, espérate Ah, por cierto Yo también tengo una cosa para ti Es algo Tan importante Como tu primer Pokémon Mi grande Ha recibido A Pokédes Ah, vale Sí La Poké Eh, está Está Eh Está despiando mucho el trabajo El 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 ¿Cómo se llamaba? El El franchute este asqueroso Que nos ha dado Que nos ha introducido el juego Eso Eso no nos lo El profesor Eso no nos lo solía decir él Estas cosas No solía darle a Pokédes Y eso La Pokédes que te ha acabado de entregar Es un dispositivo de alta tecnología Que registra de forma automática Todos los Pokémon Que vas encontrando Supongo que ya sabes Que el profesor Espera que emprendamos un viaje Por toda la región Con nuestros Pokémon Para completar la Pokédes Pero me lo podría decir él Vale Hubiera estado bien Dicho de otro modo Tenemos una importante misión Que llevar a cabo Vale, vale No hace falta que nos recuerdes Cada dos por tres Tú siempre tan diligente Por cierto Force Esto también es para ti Venga Aquí Navidad Nos regalan cosas Es una carta Ah Es una carta del profesor Me ha dicho que se la entregas a tu madre Eh Carta Carta profesor Ok Es tremendo Eh Pues sí Objetos clave Bueno Hemos hecho el recado Que nos había cargado el profesor Trovato y yo Nos vamos a buscar Pokémon Venga Trovo Eh Cómo corre Hemos sido seleccionados De entre todos los niños de Kalos Para cumplir una gran De entre todos los niños de Kalos Todo el mismo pueblo Un poco extraño me parece Emprende una aventura Junto a un Pokémon Y completarla a Pokédes Pero antes de ponerte en marcha Tienes que entregarle la carta a tu madre Voy a ello Si no me interrumpís Bueno Lo de poder sentarse Puedo hablar así Espérate No puedo hablar Jodería que se podía Eh Si vas a comer a tu Pokémon Tendrás que Eh Preocuparte por los Pokémon salvajes Mi Fenikin es una cucada Estoy encerrado por jugar con él ya Con este Pokémon a mi lado Estoy seguro de que va a ser súper guay Y Creo que no me va a gustar El personaje de Sana Espera Force Míralo Tiene lazos así negros Como el Gocieles O Gocietite O como Como se llamara Ya digo Cuarta y quinta generación No No domino No te importaría ser mi rival En un debut Como entrenador Pokémon ¿Verdad? No sé si me gusta eso Pero bueno Ánimo Fenikin Es nuestro primer combate Con un Pokémon tan mono como tú No podemos perder Si fuera nada más que por mono Míralo No sé Lo de los lazos Estoy Vale Fenikin Eh Me reta primero La que tiene el Pokémon Al que le hago la contra Esto es inaudito Esto es inaudito Esto sí que no No había pasado jamás Nunca Y Esto La gente O sea Aquí Nintendo Se le ha puesto las pilas Para decir Queremos Que todo el mundo Que aunque no haya jugado nunca Jamás a Pokémon Que mira que es difícil Eh Pueda empezar Y pueda pasárselo fácil Por lo menos la primera parte Para que se enganche al juego Desde cuando con nivel 5 Nos dan burbuja Para empezar Al Pokémon Y nos desafía El Pokémon al que le hacemos La contra Desde nunca jamás Este es el modo Mira Hasta utiliza Ascuas contra mí Esto es El modo Modo fácil Por lo menos El principio del juego Imagino que después Tiene que ser lo más difícil Todos los Pokémon que hay Tiene que haber Y seguro que han metido Paridas nuevas Tiene que haber Un montón de polleces nuevas Pero Para empezar el juego Han dicho No queremos que pierdas Queremos que Lo tengas fácil todo Así que El Fennekin A tomar Por saco Es inaudito Usualmente era Que era Placaje Contra Contra arañazo Placaje Arañazo Placaje Y a lo mejor Alguno hacía látigo O alguna cosa así Pero Los primeros combates Siempre eran así Ridículos cuanto menos No es culpa mía De que me hayas Venido con el Pokémon Que te hago la contra Y además Tengamos los poderes Ya estos Eres impresionante Force Déjame que cura tu Pokémon Aún encima me lo cura Por esto Dale saludos a tu madre De mi parte Lo haré Lo haré Vámonos